La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Muy buenas tardes queridos jugadores Hoy es sábado 10 de febrero del 2018 Cuando son las 1 y 59 minutos de la tarde Comenzamos pegando y ganando Con pega 3 y su jugada millonaria Primer número seleccionado es el 54 Segundo número atentos Es el 35, tercer y último número afortunado 68 Con gusto repito 54, 35 y 68 Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados Conozcamos el primer número seleccionado para esta tarde Su primer dígito es el 6, segundo dígito atentos Es el 4, primer número premiado 64 Segundo número ganador, su primer dígito es el 6, segundo dígito atentos Es el 2, segundo número premiado 62 Repito 64 y 62 Ha llegado el momento de juntos hacer de tus sueños una realidad Con la Diaria y la Jugada Diaria Más 1 Como pueden observar en esta primera máquina Tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 Cada una selecciona un dígito y al 1 los formará el número ganador Ya que las esferitas de la esperanza están en movimiento Conozcamos el primer dígito para esta tarde Y este es el 1, segundo dígito atentos Es el 2, número ganador para la Diaria es el número 12 con su símbolo de sueños caballo En el cuadro el cuerpo está representado por el hombro derecho Otros números que le relacionan 70 y 37 Conozcamos el número afortunado para la jugada Diaria Más 1 Y este es el 8 Repito, el número ganador para la Diaria es el número 12 caballo Y para la jugada Diaria Más 1, 12 Más 8 Felicidades, Loto te cambia la vida Muy buenas tardes Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto